¡Suscríbete al canal! ¡Va! Otra vez marcado para la muerte 10 más otros Un 2 Un 3 Fichado Sí Son del caos Los 10 del caos rellenan fichas Si, están ahí en plan Pero usted ha fichado hoy por la mañana Solía a trabajar De ocho a dos hacen fichas para la gente Mega despliegue compacto Mira si tiene huecos para desplegar Es que esto tío te lo puede... ¡Eh! Ahí está, ve Ya está ahí Enfrente Saca el arco y... Lo tiran un rayo Una bola de fútbol Bueno, podemos sacar el arco para ver como de ciegos ha quedado Y cuáles son las posibilidades que tiene ahora a la hora de disparar Estaba pensando Bueno Que me pueda dar, me da... Si, si, también te va a dar una buena hostia como la otra vez Como te pillen, te van a dar buena Saca los arcos, coño Fuego de superficie Ya va, está el líder A ver que tal Esa la precisión, a ver, que nos ha quedado No hay nadie que pueda ir La verdad que... Quieres ir junto tu maestro Es que hay demasiada gente aquí, coño Bueno, pues ahora los sacas a los otros Ahí está Si no, sacas al novato este ahí en medio Y seguro que vienen como moscas Este Este es el que va a ir a por la pibes Voluntario Que tiene que probarla, joder Todavía no la ha acatado Yo te digo que... Y palma otra Que son baratos, coño Claro Si, eso es lo bueno Tenían que hacernos descuento de 2 por 1, ¿sabes? Vale, tal vez hay que... Se ha movido el cuerpo ese Si, claro, le ha tocado Puedes tocarlo como el cuerpo, ¿eh? Jajaja 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 Queremos ver al juego de halcón. Si. Por favor, acercaos. Mira, tío, tenía por uno, va. Ya, ya, ya. La tentación, eh, cabrón. ¿Explotar qué? Ha ido el cambio. Enfriamiento. Este es de Zencho. Un cargasmo. Este tío, ¿qué es? ¿Un hechicero? Es un... Es hechicero. Ya puedes ir haciendo una retirada, chaval. Buen combate. Tío, sí, sí. Se queda apagado. Eso, eso, eso. Eso es lo que a todos nos gusta. Defecto de dignidad. Cógelo todo. Ahora se mete a otro bayote. Detenerle. Tirazo. Otro, otro, otro. Tirazo. Ese no se lo esperaba, eh. Le ha salvado. Bueno. Se le ve en dignidad. Hay que ir hacia ahí. No, hay que salvarle. Que se echa atrás. Está jodiendo. Tú, recarga. ¿Puedes utilizar la ceguera? Que no. Déjate. Ahora te ha dado por la ceguera, ¿no? Exacto. Yo que sé. Tenemos un efectivo disparo disto, tío. Y además así les sorprende porque no saben que es majo. Creo que es una flecha mágica. Y luego de repente dicen ¡Opia! Además se va a disparar luego mano. Oye, yo te digo una cosa. Si va sobreviviendo este, podemos fundar una orden de maos. Todos magos. La orden de maos arqueros. ¿Te imaginas? Sería muy bien. Nuevo colegio de magia imperial. Sí. La magia era. Quiero el candidato ideal. Ven, ven. Ya, podemos salvar a nuestro novato. Tiene encaje. No, se ha quedado en zaron. Es con mi turno. Da igual, pero por lo menos no le pegan lo cual. ¿Puedo pasar? Ya. Bueno, pues así le podemos pegar 3 a este. Eso sí. Le hemos sacado ahí y... Yo creo que a este le vamos a matar un turno. Sí, pero es que... Está muerto ya, ¿sabes? Es un minuto y se fue. ¡Quiet! Hostia, es que un martillo el cabrón. Joder, macho. Hay que ver cuando quiere lo que se coloca. Hostia. Puede ser. Bueno, podemos dejarlo medio muerto. Y te lo puedes cargar. Y luego venir con otro y darle toque a su tipo. Pero... ¡Cárgate! ¡Oh, podemos reventarlo! Y ya está. Y no nos ha dejado. Y no nos deja. Ya está. Me cago en la puta. Te voy a tirar el hielito, cabrón. Me tiro el hielito. ¡Toma ahí! Es de... Es más de... Vale. Ya no lo hago más. Ahí está. En los riñones, en los riñones. No me maltrates a mi gente. Y este tendrá que saltarle la emboscada. Espérate, si te saltas a... No, sí. Voy a intentar hacerle la... La clásica. Sí. Ahí. ¡Oh! ¡Qué lástima! No has podido emboscar. Cuanta emboscada esta. Pero con ataque, sí. Bueno, porque tenía ataque. Pero bueno, ya por lo menos. Ahí está. El novato está muy entero también. Ya... No, pero no tiene... Es que como estamos muy en la esquina... Vamos a luchar. Vamos a luchar. Vamos a luchar. Creo que el novato... Bueno, lo ha dado uno. Por cierto, de los colgantes y esa es mi puta idea. ¿Qué colgantes? ¡Ah! No lo he movido. En misión de colgantes. Se ha notado que le importa más. Una mierda. He visto la piedra y ya. Ahí la ha dicho. ¿Por qué hoy? Se ha ponido muy rebelde. No me deja coger las cosas. Coge las. Coge la puta piedra. Este mando... Este mando... Este mando... Me está poniéndolo en el video ya. Bueno, hay que coger el pedro. Es que no me deja. Es que no me está dejando. Selecciona el puto piedro. Bueno, pues ya bajará otro. Ya está. Déjame. Vamos a apoyar al que está ahí en peligro. ¡Joder! ¡Bilicitado! 58, eh. Sí, sí. Está bien. Buenísimo. Juega. 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 Ahí. 60. Hostia, eh. Está engorilado. Ya está, ya está. Ya no puede tirar. Ah. Te ha dado el pulpo, eh. Para que vuelvas, cabrón. No existe tan engorilado, eh. Gente. No hay nadie. No hay gente. Ya está, monstruo. Me cago en la hostia. O eres del cencho o eres del rojo. Ya no estaba. Me ha metido todo. Me ha fallado. No, 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 no. Inútil. Es que tiene toda la luz. No aguanto. Un poquito. Ya va, ya va. Ya. Está bien. ¡Jódete! El hilo. El hilo. El hilo lo ha tomado por culo. Erradicar la corrupción. De este lugar. Bueno. Por lo menos ha sido. Muy bien. Te ha ganado una medallita de cazadores de brujas. Claro. De luchar contra la fuerza del cazador. De luchar contra la fuerza del cazador. Joder. Ah, es un arquero. Un arquero este, tío. Que ha fallado. Me vas a disparar en mi puta cara. Si te ha ganado así. Pues ahora te voy a enviar a alguien que te va a... Joder. Qué lamentable. Sin duda... Sin duda eres el... No cabe nadie. Venga. Venga. Me caos desde el circulito tuyo. Oye, oye. Ya es tu. Pero Juanan desde el circulo nuestro. Pero... Estaba protegido, te digo. Tío, no te voy a go. Sigo completamente... Bueno, pues ahora le pegamos todo. Luego la gente a nosotros nos carga desde su puta casa. Siempre nos pasa así. Le sale de la carga ahí... Siempre nos pasa a mi. A mi con... No, pero si este... Ha muerto ya. Ha muerto solo que no lo sabe. No, todavía no. Todavía no me habéis, cabreo. Todavía no es tío fatal. Está ahí como raro. Ese de la derecha. Eh, bueno ahí están sus cosas. Tiene algo ahí, no sé qué pasa. Está iluminado por su mierda. Tiene algo, pero no sé qué será. Nada, bueno. Siendo del caos. Eh, a ver. El arquero ese... Está bien. El tonto a la polla este. Tú... Ah, qué pecado. Ha mirado un tonto. Pues ya aquí no subes. Porque el camino está bloqueado. Y el otro ese... Me da toda la vuelta. Estamos fomentando el uso del puente. No subes... No subes. 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 ¿Que quieres cobrar peajes? Lo doy el puente, buena. Si. Un un cabal. el puente, por lo menos un urillo está resultando un poco decepcionante esta horda del caos este grupo de cultistas la verdad es que estamos está polvo de limón está bien está a tope que suba de nivel que está a echarle un cable estamos dando un cable bastante bueno prácticamente el transporte de la vida aquí hemos venido a demostrar quién es el líder de la hechicería en esta banda y Mandrillius es el verdadero maestro toma ya venga ya te puedes echar la sienta a fumar pipa ya lo hace así es el fin de la pipa aprende aquí tienes la lección del día y lo de otro la codicia ¿estás contento? ahí te vas a quedar con tu id pues yo me voy a ir a ir a ir hostia eh furia asesina y lancero o sea que ni esquivas ni pollas está cubierto de gloria después de haber sobrevivid ahora si llegan los de los dos pero rerot ya jaj venga pero poste más atrás por si capuz te hace incluso más adelante las archivas que esta gente luego se cola bien ah bueno es verdad luego te carga el novato que no le carguen el capuz pero capuz está entrevida el novato igual se lo folla si te carga bueno si pone otro igual revienta claro que se joda y que tenga que poner otro A lo mejor dice, pues pongo otro y entonces dice, el que sea, el lane es lo que sea, puf, muerto. Ya dice el lane, ¿qué te pasa? ¿Qué es este en campo? Está muy pesado. Oye, pues estamos dando una masterclass. Ha disparado cuatro veces. Pero no ves que... Está motivado, ¿ves? Está motivado porque como tienes un aprendiz. Está motivado, le estoy diciendo, le voy a enseñar todo lo que sé. Tengo la estupidez. Mierda. O sea, todavía nos toca ir a buscarle. Joder, si que ataca el cabrón. Hay que empezar a liberarlo. Tiene que aprobar a hacer un disparo difícil. Otro estúpido más. He tirado a la policía, joder. Pero quiere dejar de tirar. Y friamiento. Se están jodiendo los vivos. Es que yo no sé por qué le ponen tantos idos. Y la emboscada de ese que está al lado. Es que yo... Joder, no ha pasado nada. Es que hacen unas cargas a esta gente que... No sé, si es que tiene... Esa tipo ya me tiene hostia. Que cabrón, ¿eh? Como diversifica ahora. No te va a dar el de nada. Puerco. ¿Tú qué? Ya está bien. Ya está bien. Ya está bien. Ya está bien. Oye, este decía... Este champa que Caput tuviera un buco para darle una hostia de otro lado. Es que no lo he conocido. Es que Caput está entero. Ah, pero... Joder. Que ya estaba todo. Polo de limón... Tiene una potencia física. A ver... Cubra al mago, tío. Lo que quiero es tirarle un fresquito, ¿eh? Y matarlo de una puta vez. ¡Haz un puto fresquito, joder! ¡Joder! ¡Pero, joder! ¡Ya era hora! ¡Hombre! ¡Joder! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Este es que... ¿Qué coño ha sido eso? Es que atrae la mala... Es que atrae la mala suerte el cabrón este, ¿eh? Quédate una esquina. O sea, el otro tira como dos o tres mierdas y este... ¡Joder! Cada cosa que hace es que le cuesta... Está maldito, por favor. Está cansado de abrir. Ya tienes harto, ya. ¡Joder! Podrías estar llamando... Le ha llamado, le ha llamado Ulrich a su salón y no quiere ir de cabrón. ¡Joder! ¡Otro! ¡Otro! Carga poderosa. ¡Venga! ¡Venga! ¡A cobra! Mira, tal y como está polo de limón. No quiero ver si... Está intolerable. ¿Sabes? Eh... Vea, fíjate lo que te digo. Nos vamos a sumir ricos. Aquí. Los nuevos. Con el maestro. Con el maestro... A ver si se te he pegado. Y ya... ¡Ah! ¡Puedo cargarlo! O le he pegado a todos que ya está. ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Venga! ¡Pimba! 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 Todavía puede. Todavía puede. ¡Última oportunidad! Ya me has apuntado. ¡Ah! ¡Hala, hostia! Que está ya confuso de tanto. Está mareado. La azúcar. Baja la azúcar. Sí. ¡Joder! No dudaría que fuera el MVP de esta misión. ¡Joder! Es el puto amo. Yo creo que va a ser polo porque los acaba machacando. ¡Eh! 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 No, no me importa. Ah, bueno. Pensaba que iba a poder haber subido. Sí. Eso está pesante. Sube y tenemos un disgusto. ¡Oh, mira! Todavía... ¿Qué le pasa a este líder que cada vez que jugamos le tiene que caer un crítico? O sea, toda la vez le cae un crítico. Es que es increíble, macho. Claro. Chacho tiene su problema. ¡Joder! ¡La hostia! ¡Hostias! Tenemos un protector ahí. Sí. Mandrillo, saca el palo y enséñale. El protector no está tampoco muy brillante. No está muy católico. El protector no ha venido a esto. A la vida. Tampoco. Bueno, sí. Yo, la verdad. Esto es tú mismo. Joder, macho. Es que siempre pasa lo mismo, coño. Bueno, a ver. Y se va. Siempre tiene que morir un puto del vato. Eh, eh. Pero bueno. Pero bueno, tío. Pero ¿qué es esto? Me cago en la hostia. Me va a tocar ahora, tío. Me cago en la hostia. Me cago en la hostia. Me cago en la hostia. Es verdad, eh. Qué desagradable ese por el juego. Está jodido de tirar de mágicas y tosas. Pero... Otra cosa pasa. A ver, ¿quién podemos matar para que se pueda escapar? No va a poder escapar. No va a poder escapar. Está ahí, no va a poder escapar. No. No. Hay dos círculos, eso sí. Es que está... Podemos intentar... Hay que... Matar para desmoralizarlo, sí. Hay que hacer que huile. Y ya está. No hay... Pues polvo de limón arregula el tema. Abajo. Venganza. Por ahí, sí. Por el otro lado. Ya está. Puta mierda. Tienes que bajar. Un salto. Incluso... Yo no sé si habría que dedicar uno a que ayude a mandrillos, eh. O a que... No, no. Ese va a cargar a mandrillos en el siguiente turno. Oh, no. Ese no. Se ha bajado. No es que pensaba que era el... Yo de todas maneras sí que bloquearía. Al mutante, ya ves. Que es para este... Es que ha de descargar. Ya. Hay que matar a la gente. Sí, pero eso tenemos. Es que el problema es que no... Es que el problema es que no... No hace los cubos. Pero es bonito que sepa lo que hacemos. Mira, el que está más debil de ese. Es... Ah, mira. Mírate. Me cagueti. Oh, tía. Por un pelo, caso. La flecha mejor de alguien por ahí. Sí. A ver. Bueno, flecha... Es que, claro. Mandrillos... Ya atacaron. Bueno, vale. Está jodido. Eh... ¿Y si retrasas el turno, por si acaso? Hubiera una remota posibilidad. Sí, lo que tienes que hacer es cargarte, gente. Claro. Es que... Al que le toca de ellos es... Bueno. Espérate. Si voy a retrasar el turno. Es que no sé a quién le toca de ellos. Si retrasas el turno una vez... Y que ataquen el resto... Ah, joder. Me toca el mismo. ¡El polo de limón! Vamos a Caput. A este... A ver. A Caput. Y luego está... Caput puede matar, quizás. Es que no va a llegar. No tenemos a nadie que diga hiperio. Y si Caput mata a este que está aquí. Es que no sé quién es mejor. Si que mates a este y que luego el otro se trabe con los otros. Perdón. Y que polo de limón... Claro. Así hace más ataques. Que si en vez de cargar... Eso no necesitamos para otro lado. No para que le faltan 10 vidas. Jajaja. Y entonces... A ver si apuramos mucho los huevos... Este... Vamos a intentar... Y algún aislamiento también. Si este está ya... El líder igual se puede follar ahí. Claro. Por eso lo he dejado para el final. Para ver si con los últimos golpes... Como va a arrastrar. Puede ser. Puede ser. Si nos queda otro... A nuestro casi. Lo que pasa es que... Claro. Tiene muy poca precisión también. A ver. Si. Porque se acaba de contar. A ver. Otro. Este no llega. Este solo va a llegar al mutante. Bueno. Una carga así. Es que tenemos... Claro. Es que está bien. Joder. No va a llegar. Yo quiero. Vamos. Esta el líder se lo puede follar. Yo creo. Confío plenamente. Está bajo de precisión el líder. Confío plenamente en el líder. Tenía 57% de ataque. Bueno. Vamos a confiar. No confío tanto yo. Pero es que no tenemos hueco para hacer en toda esta. Es que... Confío plenamente en el líder. Confío plenamente en el líder. No le puedo hacer lo de... Aspirar un aislamiento o una cosa así. Bendición de Uri. A ver si va a escandopar. Por favor, sálmate la vida. Venga, pégame. Pégame a mí. Ahora lo ha subido un poquito. Sálmate la vida. No, pégame. No, pégame. No, pégame. No, pégame. No, pero ahora le toca a este que le fue... No, es que no. No. Mandrillos le tiene que tocar antes que los demás, eh. También. Si lo que tiene que hacer es desmoralizarse ¿Puedes matar a este? Tiene que desmoralizarse ¡Pero tío! ¡Pero tío! Ahora hay que dedicarse a fallar ¿Puedes hacer algo que...? Yo creo... ¿Mandrilios? ¿Qué puede hacer mandrilios? ¿Cegarlos? Tú disparas, Juana Es que no podemos hacer magia El puto ídolo de mierda me está quitando la precisión Si les va a fallar el liderado Creo que ya han pasado Todavía le tengo que hacer un chequeo O sea que es cuando le toca el primero de ellos Y lo van a fallar Dame un crítico a algo, joder Porque yo confío en él El agotamiento Yo creo que el ídolo tiene que estar encima Si, lo tenemos encima Es que está muy entero Es que de hecho el ídolo está arriba, no está abajo Bien, bien ¿Ves? Como yo confío plenamente en el líder Ha sido el liderazgo de nosotros que nos ha salvado No el líder Pueblo de Limogon MVP, otra vez Bueno, ¿qué le habrá pasado al nuevo novato? Lo peor, seguro Y si no, pues sigo un prot Vamos a ir quemando, gente Hasta que se ha acabado lo bueno La cantera, esto es así, tío No, tampoco así tan malo, joder A ver si no está mal Una spa de alquiler decente, coño Un pirata de esos aunque sea Algo diferente, algo nuevo Algo fresco ¿Os habéis fijado si estaba ahí en la cera o no? No, no lo he fijado Una herida superficial de mierda Y sigue, sigue Pues lo han pegado de vez en cuando Chanchán Este está abonado a la herida superficial Siempre le cae un pirata Y yo no sé qué coño le paga Mira el guerrero más valioso soy yo Míralo ¿Pero por qué? Nos ha salido una hornada muy mala ¿Qué es esto, macho? Tienen que morir todos ahora Yo creo que voy a poner una reclamación Yo creo que voy a poner una reclamación a la tienda Porque no puede ser que compre dos espadas creídos muertos O sea, no puede ser Defectuoso, ¿eh? Si lo ha venido defectuosa, mira me la gané ¡Gracias! 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 ¡Gracias!